Ya estamos de regreso y recibimos de nueva cuenta, siempre es un gusto platicar con el diputado federal Juan Carlos Muñoz. Gracias Juan Carlos por estar aquí. Arnaldo, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar nuevamente contigo. Ahora en condiciones muy distintas a las últimas veces que hemos platicado, ya pasó el proceso, ya hay candidato, una serie de cosas. Pero quisiera antes de entrar a los temas políticos, que son los que nos ocupan en este momento, preguntarte por qué surgió la cuestión de estos hallazgos de droga en la empresa transportista que manejas junto con tu familia, de la creencia accionista en transportes castores, y vemos que es una problemática muy compleja. Vemos que el país está entrando en una dinámica de cosas que no veíamos hace mucho, que no salían a la luz pública. ¿Cómo están afrontando los empresarios estos riesgos que se están viviendo ahora? Mira, son riesgos que el sector tiene, es una problemática que hoy el sector afronta, no solo es de ahorita, llevamos 25, 30 años, desde que el narcotráfico existe, desde que existe el trasiego de mercancías, principalmente a la frontera y aquellas empresas que manejan embarques a la frontera, pues es muy complicado. Existe una legislación que te obliga a dar el servicio de transporte a cualquiera que te lo solicite contra pago de una prestación. Tú tienes un centro de distribución, en el caso, por ejemplo, de la empresa donde yo laboro, son 89 puntos de venta en todo el país. Cualquier persona llega a mostrador, el 35, 40% de la venta es de mostrador, tú llegas, depositas la mercancía, se viene un remitente, un destinatario y ahí se entrega el destino. En muchas de estas ocasiones, no solo en esta empresa, sino en la industria en general, hemos escuchado temas donde el mismo Servicio Postal Mexicano se han hecho grandes decomisos, en los aeropuertos, en las grandes aerolíneas, en todos lados está esta problemática. Yo creo que este es un problema que a todos nos atañe, no es un problema nada más del sector, es un problema de salud, es un problema de seguridad pública, que se tendrá que trabajar muy de cerca con las autoridades. No se nos olvide que a final de cuentas estas drogas van a parar a algún consumidor, y muchos de ellos pueden ser nuestros hijos. Yo sí estoy muy preocupado, la problemática del sector, la Cámara, el transporte, va a emitir un comunicado porque sí es un tema que está golpeando a la industria, que está golpeando al patrimonio de las empresas, y sobre todo, pues bueno, está pegando. En mi caso, pues al ser político, se politiza, es un tema totalmente político. ¿Es porque había algo dirigido en este? No, yo siento que más bien la nota se manejó dirigida, ¿no? Yo no creo que sea un tema dirigido ni es personal, la política no es personal, yo no creo que nadie haya sido capaz de ir a sembrar esto, no es una problemática que existe. No es una problemática nada más del... Sí, yo me refiero un poco al manejo de la información. El manejo de la información sí pudo haber sido que alguien aprovechara este tema, el Twitter, etcétera, no, pero a final de cuentas yo creo que la gente está consciente, los que nos conocen, que son los leoneses, que es por donde vamos a contender en este momento, por una diputación, saben perfectamente el origen de la empresa, de dónde viene, no me pertenece, somos muchos socios, es una empresa que sí, efectivamente, mi familia es socia, pero vemos muchos socios, ¿no? Y sobre todo, pues ahí vivimos 5 mil familias, ¿no? Lo que se trastoca es el bienestar de 5 mil familias. ¿Como empresa qué les obliga esto? ¿Ustedes qué van a hacer después de esto que pasa? Mira, nosotros como empresa seguimos nuestros protocolos, lo que la ley nos permite, ¿no? A final de cuentas nosotros tenemos la obligación de dar un servicio a aquel que lo pida, yo no puedo tocar la mercancía, si a mí me llega un producto, yo te pongo un ejemplo, Si ahorita tú agarras, eres zapatero, mandas una caja de calzado con 36 pares y va sellada, tú quieres que esa caja llegue sellada, o sea, yo no puedo, no tengo la autoridad para violarla. La PGR, y hay que reconocer aquí la labor de las autoridades, hacen rondines, hacen una serie de investigaciones y sobre todo hacen mucho, van con los perros, se paran no solo en la empresa donde yo laboro, se paran en muchas empresas en todo el país, hacen rondines y es donde se dan estos hallazgos, ¿no? Es un modus operandi ya de los que hacen estos embarques, pero a final de cuentas la autoridad es la única que puede hacer esta investigación y obviamente deslindar las responsabilidades que acorrecen. Tú ya pasaste toda la información a la autoridad, quién ordenó este envío, a dónde iba, etc. Lo que tenemos, nuestra documentación, estamos obligados a hacerlo, estamos obligados a hacerlo, se hace todo ese tema, pero a final de cuentas este es un problema mayor, no es un problema que se pueda quedar en un tema político, México tiene un problema, hoy somos un país que tiene problemas de narcotráfico y pues bueno, este es un tema de la autoridad, la autoridad tendrá que afrontarlo, yo no soy autoridad, yo no puedo en ningún momento ser la PGR ni asumir circunstancias que no me corresponden. Y bueno, definitivamente la autoridad de la PGR que haga su trabajo y creo que a veces lo hace muy bien. ¿Crees que llega a dañar el prestigio de transportes castores? Definitivamente que no, a final de cuentas nosotros son 40 años de trayectoria, 40 años trabajando con mucha gente que está muy metida en su negocio y esto definitivamente para nada, ¿no? Es un tema político, quieren golpear, no a mí, porque me queda muy claro que no es a mí, es a la institución, al partido que lo presento. Bueno, te iba a preguntar eso, pues desde que te hace la política te clausuran locales y ahora te... Señal que cabalgamos, ¿no? Yo creo que este es un reflejo de que estamos haciendo las cosas bien, Arnoldo, yo sigo insistiendo, estamos trabajando y cuando da resultados, hay a quienes les molesta, ¿no? Hay a quienes les molesta que trabajes, estamos dando resultados por la ciudadanía, estamos dando resultados por los leoneses y sobre todo la encomienda que se nos dio. Hoy somos unos diputados, un diputado, voy a hablar por mí, un diputado que da resultados, un diputado que está trabajando en la Comisión de Transporte, que está trabajando en su Cámara de Diputados y que pues hoy, si tú analizas lo que se ha hecho, lo hemos hecho mucho más que muchos otros diputados que tienen toda una carrera, año tras año, trienio tras trienio y no han hecho nada, ¿no? Entonces yo creo que eso a muchos les duele. Después del proceso en el que participaste para elegir al candidato alcalde de León, donde, bueno, no se dieron las cosas, tú vas por una diputación a un diputado local, ahorita platicaremos de eso, pero ¿cómo sientes que queda el partido? ¿Cómo quedaron ustedes como participantes? Mira, yo quedo contento, yo te puedo decir que la oportunidad que se me está brindando es seguir sirviendo, porque esto es algo que se te da, no es algo que arrebatas. Yo tengo la oportunidad de seguir adelante, de seguir dando un poquito de mí, yo te puedo decir que he trabajado mucho, que los resultados aquí me avalan, por eso se me vuelve a proporcionar esta oportunidad, que yo agradezco mucho al Partido de Acción Nacional. Obviamente sí había un interés en ser alcalde, pero ese no es el objetivo, ¿no? Este no es el proyecto individual, no es el proyecto de Juan Carlos Muñoz, es el proyecto de Acción Nacional para la ciudadanía, con el que pueda ganar en muchos aspectos. Acción Nacional tiene que ganar en muchos aspectos. Primero, ganar para la ciudadanía. Necesitamos traer al mejor candidato, y no solo, al que mejor pueda gobernar en este momento, que tenga el conocimiento y que logre la unidad del partido. Son varias características. Yo creo que en este momento Héctor López Santillana cubre ese perfil, es un hombre que sabemos dónde tiene al Estado, lo tiene en el límite de su capacidad productiva, es el hombre que ha venido trabajando en serio para que Guanajuato sea primer lugar en empleo, primer lugar en inversiones, primer lugar en mejora económica de las familias, que a final de cuentas eso es lo que te va a traer beneficios ante los electores, que a las familias que tienen empleo tengan un mejor empleo, mejor remunerado, y pues bueno, estos son los verdaderos resultados. ¿Te gustó la planilla también? Definitivo, yo creo que es una planilla ciudadana, una planilla muy decente, que tiene muchos matices, tiene el expertiz de dos exalcaldes, un exgobernador, pero también tiene el matiz ciudadano, tienen muchos ciudadanos que nunca han participado en política, pero sí conocen la problemática de la ciudad, yo creo que es una planilla muy compacta, y yo estoy seguro y tengo toda la certeza de que van a hacer un excelente trabajo, y vamos a tener al mejor alcalde que León pueda tener. Bueno, y sigues en política, ¿tienes esperanzas de volver a competir un día por la candidatura de alcalde? ¿Te mueve esa situación de gobernar León? No, mira, yo te doy una cosa, ¿O no haces planes con tanta anticipación? No, no, yo no hago planes, no con tanta anticipación, yo creo que a final de cuentas creo en la coyuntura, creo en los momentos, la política es de momentos, y tienes que entender, ¿no? Tienes que entender que el momento se pudo dar en esta ocasión, no sabemos si se den tres años, para empezar hay algo que hay que puntualizar, ya va a haber reelección. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no es un tema a tres años, es un tema quizás a seis años. Nosotros, mientras Dios nos dé la oportunidad de seguir trabajando, de seguir sirviendo, vamos a seguir sirviendo en la trinchera que nos toque, porque te repito, Arnoldo, no es un tema personal. Bueno, ¿y ya te afiles al PAN? Ya, ya, de hecho estamos en ese proceso, estamos en ese proceso, y sí quiero dejarlo muy enfático, nadie me está presionando, es un tema de convicción, cuando yo elegí Acción Nacional, es porque primero estudié sus principios, estudié los principios de que eran los partidos, cuáles son sus fundamentos, y en eso es en lo que me baso, no es un tema de principios, es un tema de valores, y en mi caso los valores son inamovibles, es con lo que yo nací, como me educaron mis padres, yo creo que es lo que hay que seguir, no es un tema de congruencia, y por congruencia me voy a afiliar, no porque, ya ahorita ya soy precandidato, no tendría necesidad de afiliarme, sin embargo lo hago por convicción, lo hago porque creo en Acción Nacional, y porque creo que hay que hacer mucho mejor las cosas todavía. Y vas por un distrito local, vas al Congreso local. Vamos, vamos, es correcto. ¿Qué papel tendría que hacer alguien con una expertise como el tuyo, el transporte, etcétera? ¿Por qué te mueve ir al Congreso local? No solo, mira. ¿No fue solo una negociación? No, 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 a ver, yo te lo digo, y de veras te lo digo enfáticamente, yo no pedí nada, por Dios que no pedí nada, íbamos a buscar la alcaldía, si se daba, bueno, y yo creo que el resultado, a final de cuentas, se nos abrió un espacio, no fue, oye, bájate y te damos, no, me dijeron, oye, este es el mejor candidato, son las circunstancias dadas en este momento, en todos los sentidos, y yo estuve de acuerdo, o sea, yo te puedo decir, y yo te doy mi aval, que Héctor López Santillana va a ser el mejor alcalde que León pueda tener. Y partiendo de ese punto, me dicen, oye, queremos que sigas participando, nos gustaría que contendieras por un distrito, ni pregunté por cuál, dije, va, si se puede, y podemos abonar. La vez pasada no hiciste campaña. No, no, la vez pasada fue plurinominal. ¿Cómo ves la perspectiva de hacer campaña, de arrastrar? Me interesa ver, no le tenemos miedo. El talón ahora sí, por todos lados. No le tenemos miedo al trabajo, yo te quiero decir que la vez anterior, no íbamos, íbamos por una uninominal, era la intención, cuando se nos invita, era ir por el tercer distrito, originalmente, pero por temas internos, se complica, y es por lo que se nos otorga una plurinominal, pero la intención era trabajar en el distrito donde nosotros hemos generado muchas buenas expectativas, precisamente el tercer distrito. ¿Por qué el tercer distrito? Ahí te encuentras, pues bueno, es donde está parte de la empresa donde trabajamos, donde generamos mucho empleo, también está la zona de Cruz Roja, que me tocó participar, me tocó construir este nuevo hospital, también está el Banco de Alimentos, donde también soy socio fundador, y bueno, era donde tenemos una ascendencia social que no la habíamos pensado nunca en hacer política, simplemente creo que tenemos los adeptos, y de ahí nace la intención de participar. Posteriormente, los temas internos del partido no me lo permiten, y es por eso que nos invitan por una plurinominal, pero al final de cuentas era por el trabajo que se había hecho. De aquí en este momento, pues no todo el mundo va a ser, no siempre va a ser plurinominales, hay que trabajar, taller suela, como le dicen, no le tengo miedo, siempre he trabajado, venimos desde abajo, y he recorrido todo el país, ya no nos digamos un distrito, he recorrido todo el país haciendo principalmente mi trabajo, que eso me dedico a recorrer el país, a transportar mercancías por todo el país, y por el otro lado, pues bueno, no tenemos flojera a trabajar, nos educamos desde la cultura del trabajo, mi padre viene desde abajo, a mí me tocó participar ya en otras circunstancias, pero también venimos trabajando, no le tenemos miedo al trabajo. Ahora, ya fuiste diputado federal, ya tienes una experiencia legislativa, sin duda tu perfil, en caso de que ganes, de que ganes holgadamente, te va a dar para pensar en una coordinación. Pues por supuesto, sin embargo, a final de cuentas, mira, yo creo que el participar en la política, tienes que estar dispuesto a participar en donde te toque, si quieres siempre ser el protagonista, pues te vas a topar con que muchos querrían ser protagonistas, hay que trabajar, claro que me interesaría ser coordinador, sin embargo, tendremos que buscar los perfiles, cuál es el perfil que se requiere, te puedo decir que también puede estar la Comisión de Economía, donde creo que puedo aportar, también puede estar la Comisión de Transporte y Movilidad, no sé, hay mucho que hacer, ¿no? Yo creo que ahorita hay que concentrarnos principalmente en ganar esta elección, a recorrer el distrito, a ganarnos la confianza de los electores, a luchar contra las malas influencias o contra el desprestigio que se nos quiere hacer, pero me queda claro que a final de cuentas vamos cabalgando, que estamos haciendo ruido y que hay a quienes les moleste eso y pues sorry, lo siento mucho. Bueno, y ahí cambio rápidamente para entrar a un tema con el que quisiera un poco cerrar esta entrevista, creo que no podemos negar que hay un desprestigio en la clase política en este momento en el país y en buena medida se debe a esto que tú mencionas, al golpeteo, entre ustedes mismos, bueno, tú eres un recién llegado, pero entre los políticos de toda la vida, se han dedicado a pegarse mucho, a ponerse trampas y hoy la gente ya no le está creyendo a nadie, ¿qué tarea tiene un político como tú, que viene de la sociedad, que viene del mundo productivo, que va por su segunda participación para tratar de componer un poco este panorama, Juan Carlos? Hay que reivindicar la política, a final de cuentas son necesarios los políticos o como muchos dicen por eso son un mal necesario, no, no es que sean un mal, yo creo que la política es muy importante, tiene su labor, tiene su importancia a final de cuentas, que nosotros la hemos demeritado, tienes toda la razón, pero también tú como ciudadano llegas, quieres participar, quieres hacer la evidencia y lo primero que hacen es golpearte los mismos políticos, no te quieren dejar entrar, los mismos políticos no te quieren dejar entrar porque muchos no quieren que cambien las cosas, yo te puedo decir que yo quiero que cambien las cosas, yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo, yo tengo un trabajo, yo no tengo en estricto sentido económico necesidad de participar en la política, pero en estricto social tengo esa necesidad porque yo quiero para mis hijas un mejor león, quiero para mi familia un mejor león porque yo aquí nací y aquí me quiero morir, yo si creo que podemos hacer la diferencia, hay que abonarle, hay que trabajar mucho, pero si hay que cambiar esa perspectiva, yo creo que hay políticos muy buenos, me ha tocado conocerlos y hay otros que mejor ni hablar de ellos, pero yo creo que hay una clase política mezclada, desgraciadamente, el ruido pesa más que las buenas noticias, hay grandes noticias en México, las cuales no están hoy por hoy en los noticieros, sin embargo, las malas o los escándalos o aquello que desprestigia al ser humano es lo primero que llega a permear y qué lástima que eso suceda. Ya está tu contrincante en ese distrito por el PRI. No, todavía no, sé que viene probablemente una mujer, todavía no sabemos qué mujer va a ser, pero al final de cuentas yo solo pido que la contienda, la mujer o el hombre que me toque enfrente, sea una contienda de altura, yo no quiero que me toque alguien malo para poder ganar con poquito, no, que se eleve la calidad de los políticos, que hay una contienda de altura y no, a mí no me gustaría recuperar León porque en este momento la administración está haciendo una mala gestión, al contrario, me hubiese gustado que esta administración hubiese hecho una buena gestión para que suba la vara, para que el PAN también se mejore, la competencia es buena, tanto en la política en ese sentido, de Ángel Córdoba, ¿cómo lo ves? Yo al doctor Córdoba lo conozco, es un gran médico, yo quiero reconocerle que como médico ha sido excelente, es un hombre que conozco toda la vida, amigo de mi padre y yo creo que como médico ha hecho una gran gestión, sin embargo, pues bueno, a final de cuentas no comulgo con el PRI, con los principios del Partido Revolución Institucional y pues bueno, eso es lo que hace la diferencia, pero es un gran médico. Muy bien, ya que se defina tu contrincante, a ver si los invitamos a un debate aquí. Por supuesto, me encantaría un debate de altura, un debate que sea de propuesta, un debate que sea de vernos a los ojos, o sea, que sea de vernos a la cara y por supuesto, me daría mucho gusto estar en los debates que haga falta, no le tenemos miedo, siempre hemos dado la cara, aquí estamos hoy dando la cara nuevamente y seguiremos dando la cara siempre. Muy bien, es Juan Carlos Muñoz, yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y ahí están los temas que había que tratar con él. Muchísimas gracias. Adelante, muchas gracias a ustedes y a todos los cibernautas. Regresamos después de esta pausa. y a todos los cibernautas. y a todos los cibernautas. y a todos los cibernautas.